Dos de Cajabe Le lleva mi caballo por la carretera Y un par de claveles al pelo prendío Lleva mi romera Y la carreta que va adelante Mi campanilla lleva sonando Y hasta las ruedas hacen su cante Porque lo sé, van repicando Para el cubierto con arrayanes Toldo con cielo de Andalucía Que bien brasean mis alazanes Que no hay carreta como la mía Dos de Cajabe Le lleva mi caballo por la carretera Y un par de claveles al pelo prendío Lleva mi romera La carretera se hace de flores Al paso alegre de la romera Hay madrigales, besos y amores En los caminos y en la heladera Bajo las alas de mi sombrero Ay, qué bonita va mi romera Va derramando gracia y salero Parece suya la tierra entera Dos de Cajabe Le lleva mi caballo por la carretera Y un par de claveles al pelo prendío Lleva mi romera Lleva mi romera Y un par de claveles al pelo prendío 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 Y un par de claveles al pelo prendío